Esta semana en Cinemas News Fallece el escritor Gabriel García Márquez Acusan de acoso sexual al director de X-Men Brian Singer Alejandro González Iñárritu dirigirá a Leonardo DiCaprio Robert Downey Jr. llega a Twitter Y Pierce Brosnan odia al espía 007 James Bond ¿Qué tal amigos de Cinema Spot? Bienvenidos a Cinemas News Este proyecto que es el único noticiero dirigido exclusivamente para filmmakers, cineastas Y todos los interesados en el cine, la televisión y la producción audiovisual Comenzamos este noticiero con una muy mala noticia Falleció Gabriel García Márquez, escritor y cineasta Sí, cineasta, porque muchos de sus textos fueron adaptados a cine en México y en otras partes del mundo Después de 10 días de haber abandonado hospitales por causa de infecciones respiratorias y renales El escritor y cineasta Gabriel García Márquez abandona este mundo No sin dejar un legado a la cultura literaria y cinematográfica de un inmenso valor En Cinema Spot queremos recordarlo con cariño ya que hemos visto y leído mucho de su obra Te invitamos a ver las adaptaciones de sus obras de cine, valen muchísimo la pena En cinemaspot.com te dejamos la lista completa Descanse en paz colega y amigo Gabriel García Márquez Un abrazo en donde quiera que estés A unas semanas del estreno de X-Men Días del Futuro Pasado Su director Brian Singer fue acusado de acoso sexual El acusante Michael Egan III, que actualmente tiene más de 30 años Asegura que Brian Singer lo obligó a tener relaciones sexuales cuando tenía 17 años A finales de los 90, cuando trabajaba como modelo y aspiraba a convertirse en actor El director estadounidense de películas como Superman Regresa o varias entregas de X-Men Ahora está en medio de la polémica Según declaraciones de Michael Egan, fue seducido con promesas de audiciones para actuación Modelaje y comerciales Además de obligado a tener sexo durante fiestas en California y Hawaii No cabe duda que la polémica siempre existirá en esta industria que es la de Hollywood En otras noticias, Leonardo DiCaprio acaba de ser elegido para ser el papel estelar En la nueva película de Alejandro González Iñarritu, Renan Band La novela es escrita por Michael Punk Aborda la vida de Hugh Grass, un cazador que vive en el siglo XIX Al ser timado por unos tipos, es atacado por un oso Posteriormente buscará sobrevivir y vengarse de los que lo engañaron A Leonardo DiCaprio lo hemos visto interpretar muchos papeles La mayoría lo ubica por Titanic Y la pregunta obligada es la siguiente ¿Esta será la película que lo lleve a levantar la estatuilla dorada? El famoso Robert Downey Jr. actor que interpreta a Iron Man en las películas de este nombre Y en Los Vengadores arrasó en Twitter Terminó con todos los récords Ya que en menos de 24 horas obtuvo la módica cantidad de más de un millón de seguidores El próximo año lo veremos como Tony Stark Iron Man en Los Vengadores, la era de Ultrón Y aunque todavía no estaba en Twitter Robert Downey Jr. ha entrado en la red de microblogging este 11 de abril como la estrella popular que es El histrión, que también aparecerá como chef de Jon Favreau Ha superado el millón de seguidores en menos de 24 horas Dejando atrás el récord que tenía Charlie Sheen 25 horas y 17 minutos tras su despido de la serie Dos Hombres y Medio Two and a Half Men Pierce Brosnan dejó de ser el 007 este espía internacional hace poco más de 10 años Pero parece que hoy en día odia a este papel y a este personaje que le dio tanto en su vida profesional En una entrevista para Telegraph, Pierce declaró Fue un periodo muy difícil para mí La violencia nunca fue real La fuerza bruta del hombre nunca fue palpable Era bastante monótono Y el personaje nunca tuvo una continuidad en la realidad Era superficial Pero quizá eso también tenía que ver con mis propias inseguridades al momento de interpretarlo Sobre su participación en las películas de James Bond 007 Pierce dijo No tengo ningún deseo de verme como James Bond Simplemente porque nunca es lo suficientemente bueno Es una sensación horrible Seguro que de lo único que no se va a arrepentir el señor Brosnan Es de la cantidad de ceros que tenían sus cheques, ¿no? Obviamente es Hollywood Estas fueron las noticias de esta semana en Cinemas News Les recordamos que pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales Búscanos en Twitter como arroba cinemaspot Y estamos en Facebook como cinemaspot Ahí tenemos muchísimas noticias Tips para hacer cine Sí, si quieres hacer cine, cortometrajes, mejorar Ahí es el canal indicado También tenemos un blog lleno de noticias todos los días Todos los días subimos contenido para que tú estés bien informado Con lo mejor del cine, la televisión y la producción audiovisual La página es www.cinemaspot.com Mi nombre es Paco Torres Y nos vemos la próxima semana con más Cinemas News ¡Gracias! T simplement